Y a esta noche una palabra que no se olvida Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más El cielo se me va, cantaré en el cincón El cielo se me va, cantaré en el cincón Habla mi corazón, esta es nuestra canción El cielo se me va, cantaré en el cincón Mírame niña, y a esta noche una palabra que no se olvida Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más El cielo se me va, cantaré en el cincón Habla mi corazón, esta es nuestra canción El cielo se me va, cantaré en el cincón El cielo se me va, cantaré en el cincón El cielo se me va, cantaré en el cincón Habla mi corazón, esta es nuestra canción El cielo se me va, cantaré en el cincón Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más Mírame niña, y a esta noche una sonrisa acércate más ¡Suscríbete al canal! 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 enamorada, enamorada, tu cuerpo, tus labios, nada más, nada más, nada más, nada más, te quiero más y mal, nada más, nada más, nada más, te quiero más y mal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Aromame 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 Aroma me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh my God, I feel it in the air Telephone wires above All sizzling like a snail Honey, I'm on fire I feel it everywhere Nothing scares me anymore Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know That baby, you're the best I got that Summertime, Summertime Sadness Plus the Summertime, Summertime Sadness I got that Summertime, Summertime Sadness Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!